Hola y bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre el nuevo origen de Tony Stark. ¿Tony Stark fue realmente adoptado? Se trata de un cambio a status quo, que marcará el clímax del arco de Origins of Tony Stark, escrito por Kierro Gillian y que cuenta con el arte de Carlos Pagulayán y Scott Hannan, un número que llegó a las tiendas durante esta jornada, con lo que es Iron Man número 17. Según la nueva historia, Tony Stark fue adoptado. Además, en Iron Man número 17 revelan que tiene un medio hermano llamado Arno, quien es verdadero hijo natural de Howard y María Stark, un tipo que fue imbuido de tecnología alienígena, ofrecida por un androide denominado como 451. Así, este Stark perdido, que ha estado en un hospital durante toda su vida, es un personaje que ha sido escondido del mundo, cargado de habilidades desconocidas y quizás poderes. Por ahora, la historia es definida por el guionista como un desafío para Tony, que es más aterrizado y cercano a su hogar, de lo que son los conflictos normales, contra mentes maestras villianas, aliens tipo dioses y gigantes mecánicos. Además, esta revelación influirá en la dinámica interna del superhéroe y según Axel Alonso, editor en jefe de Marvel, la idea de que Tony es adoptado en vez de ser el heredero genético del genio de Howard Stark no cambia nada sobre él como un Stark. Pero ahí la duda es de una sola, si no va a cambiar nada, entonces ¿para qué lo hacen? Obvio, sus palabras apuntan más a bajar las antorchas de los talibanes de siempre, pero siempre es mejor abrazar los cambios y decisiones, más que intentar aplacar las reacciones. En todo caso, Axel Alonso destacó que la historia ahora abrirá nuevas posibilidades para abordar quiénes son los verdaderos padres de Tony, si éste los conocerá o cómo se sentirá ahora sobre Howard. ¿Qué opinan de este nuevo cambio? Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.